Buscar la sostenibilidad de estudiar y crear proyectos avanzados desde el principio de la carrera. Objetivo 1. Identificar los conceptos nuevos y centrales a la carrera. Actualmente la gran mayoría de lo que recibimos en una carrera es sólo un repaso. Prácticamente no se nos enseña nada nuevo, y lo que es realmente nuevo y central es lo único que nos explican claramente, primero porque es lo más importante, y en segundo lugar porque es parte de la experticia de los profesores y del entorno en general, así que de inmediato nos daremos cuenta que son las clases que contienen eso las que no nos costará aprender, y que nos educarán. Son esas clases a las que debemos ponerle más atención. Existe la teoría de que la parte más valiosa de todas las evaluaciones está basada en dichos conceptos clave, así que si salimos bien en esa parte, y luego en el resto del material, que es secundario, no tendremos problema para aprobar, no aplazar, y sostener la investigación y desarrollo de nuestros proyectos durante una carrera. Objetivo 2. Expandir y profundizar dichos conceptos como un sistema, hacia lo funcional. Necesitamos insistir en profundizar en el material medular que se nos dé. Lo normal actualmente es que no profundicemos en investigar, desarrollar y aprender aplicaciones avanzadas. Eso es algo que normalmente sólo los estudiantes más brillantes hacen, pero que en realidad puede hacer cualquiera. Eso le hará bien no sólo al grupo de estudiantes de una carrera, sino que al mundo profesional en el que finalmente quedaremos colocados por naturalidad. Objetivo 3. Proporcionar un conjunto de recursos propios de los alumnos para trabajar, aprender y comunicarse más allá de los límites de la carrera. Con esto nos referimos a que necesitaremos el apoyo de los alumnos más experimentados. Hay muchos temas en cada materia. Si sentimos que una clase está difícil y aburrida, es porque probablemente el profesor no domina del todo ese tema, así que esa clase no tendrá el entusiasmo de la experiencia y de saber lo que se puede lograr con esos conceptos. Sería necesario hacer que el profesor principal y la institución busquen a alguien diferente para cada tema, alguien que sea experto y entusiasta en cada tema, para que así cada clase sea óptima. Es algo de lograr en Internet en general y en los cursos gratis que existen ahí, pero es algo inusual en nuestro contexto, a pesar de ser lo que necesitamos. El buscar y convocar a gente experta en un tema, que lo comprueben siendo incansables en el entusiasmo de ese tema, y ponerlos a dar la clase de ese tema con la supervisión del profesor principal. Este último punto es el más crítico y el que más nos interesará, ya que al fin de cuentas tenemos que lograr hacer que el entusiasmo y eficiencia que apliquemos en nuestro lugar de estudios, se mantenga intacto más allá del momento en el que nuestras actividades en dicho lugar de estudios terminen, y nos vayamos hacia el mundo real y laboral. Necesitaremos entonces mantener comunicación estable y el grupo de los estudiantes interesados, y que necesiten recursos de desarrollo y estudio, actualizados en el material y proyectos, que nosotros estuvimos sosteniendo durante la carrera. No sólo deberían existir los proyectos y sitios web escritos en este documento, sino que agregarlos del resto de estudiantes, para llevarlos adelante desde el principio, e incluso mejorar las materias en base a ellos. En el tiempo que he pasado personalmente aprendiendo temas avanzados de programación e implementándolos, puedo decir que en la parte inicial de niveles avanzados de programación, que en sí es muy extensa, es extremadamente poca la cantidad de matemática y álgebra que se usa. Cosas como leer un archivo de imagen BIF y mostrarlo en pantalla con un programa gráfico hecho por nosotros mismos involucran más bien lógica pura, aunque avanzada, que cualquier tipo de matemática. En cambio, formatos gráficos más avanzados como JPG o PNG necesitarán de dicha matemática, e igualmente formatos de audio comprimido como el MP3, que necesitan que realmente entendamos temas matemáticos como Fourier, transformadas, etc. Eso nos lleva a ver claramente que necesitamos llevar a la par el aprendizaje de matemática, física, electrónica, química, y el de programación, siempre a la par. Dicho aprendizaje debe ser personal, se puede ayudar en nuestros años de estudiantes, sobre todo los de plan básico, pero seremos nosotros los que aprenderemos sólo después de inspeccionar nuestro razonamiento ya que en términos generales no se enseñan bien esos temas, ni los métodos para manejarlos, así que no los entendemos del todo, los terminamos olvidando, y si somos programadores no tenemos una idea clara de cómo implementarlos, aunque si los entendemos tampoco, esa será una de las razones por las que no podremos rendir bien, de forma útil, desde una carrera que estudiemos, mucho menos producir tecnología, y probablemente no podamos estudiar carreras de ingeniería o más serias, hasta que logremos aprender realmente esas bases por nuestra cuenta. Un primer ejemplo de programación en ensamblador. Empezaremos por estudiar un programa de Windows capaz de mostrar números decimales, de punto flotante, usando el FPU, el coprocesador matemático de la X86. Ver el tema en http2.s barra barra de bel.archefire.org barra forum barra biutopic.php interrogación de cierre t igual 2198 Descargar el archivo http2.s barra barra de bel.archefire.org barra tmp barra fpu barra baja flowa barra baja print barra baja demo.zip Este archivo ya contiene NASM, y para crear el EXE necesitamos correr el archivo WND0000BAT. Para cambiar el valor que imprime necesitamos modificar data barra snippets barra x86vpufloatstrstr.asm y cambiar el valor menos 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 0, 7, 5, en la línea 52, por cualquier otro número que queramos imprimir. Si queremos agregar código adicional necesitamos modificar text barra snippets barra el yoansi.asm El programa principal que convierte el valor fraccionario en una cadena de texto que podemos leer está en text barra snippets barra 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, x86vpufloatstr.asm Finalmente, el archivo de código 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, x86vpufloatstr.asm contiene definiciones de registros que nos permitirán usar los registros del procesador en modo de 16, 32 o 64 bits, igual que en un lenguaje de alto nivel, así que podremos usar el mismo código de aplicación sin modificaciones en los tres modos, lo que hará realmente fácil y productivo programar en ensamblador. Este programa puede imprimir valores fraccionarios entre 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 0, 7, 5 y menos 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 8, 0, 7, 5 Gracias por ver el video.